que Oscar Ruggeri se enojó muchísimo. Lo hizo saber en la pista de Showmatch. Todos, repito, pensamos que se refería al público cuando dijo masacre, pero se refería a Fede Ball y lo dice en esta noche. ¿Qué pasó en el camarín, Fede? ¿Habló con Kander Ruggeri? No, no, no. Estuvo llorando Kander Ruggeri. ¿Qué pasó, Kander? Se ocurrió un rumor. Ella dijo que tal vez podía pasar así. Entonces simplemente dije, hable con los productores. Yo no puedo bajar a nadie. Está haciendo que no, hace como que no. Pensar que casi trabajan juntas. Casi, casi, casi. Casi era mi hija. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué no está Kander? Tienes que ensayar, ¿no? Sí, sí, pero ya está. Es un tema que ya está. ¿Para qué vamos a hablar? Ya está. Cuando nos llena no son que no tenía que ser. Ella está para ir de una. Nada de andar reemplazando gente, por más amiga que sea. ¿Qué pasó con Kander? Soy sincero, Kander fue a un ensayo y después el reemplazo de Laura fue Maggie Bravi. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Tampoco me involucré ni pregunté qué había pasado. Si mi hija la pasa mal, alguien la va a pasar mal. Les voy advirtiendo porque no voy a permitir. No sabía yo, la verdad. ¿Se equivocó Fede? Claro. No se hace eso. Un hombre no se hace eso. No se hace a las mujeres. No se hace. No podés atacar así. Yo no sabía, la verdad. Me enteré acá ahora en la pista. Yo no pensaba que me estaban cargando. No sabía qué estaba pasando. Sí, hay límites, hay límites. Uno, yo me banco, me río, la paso bien, pero no se metan con mi hija nada más. Si quieren ver la versión, la otra versión, sí, la van a ver. Si nadie hace nada, bueno, por eso no entendió Tinelli cuando le dije va a haber una masacre. No le decía a la hinchada yo. Va a haber una masacre. ¿Cómo? Le gritan todo suegro de la tribuna. La tribuna. ¿Hasado con Fede? Es posible, sí. ¿En Fraudón? Sí. Está bien.